Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y esto es Talk Venezuela. En este nuevo video te traemos un recuento sobre todas las reinas que han ganado la corona dorada, esto de uno de los concursos de belleza más importantes y particulares del mundo, el Miss Grand Internacional. Iniciamos con Janelle Chaparro, Miss Grand Internacional 2013 de Puerto Rico. Este evento de belleza arrancó con su primera edición en el año 2013, llamando mucho la atención porque contó con un total de 71 candidatas de todas partes del mundo, algo que no es muy común cuando un certamen inicia. Así fue como desde el país sede del concurso, Tailandia, vimos coronar a la hermosa puertorriqueña Janelle Chaparro. Con tan solo 22 años de edad, esta espectacular latina recorrió todo el mundo tras ganar el concurso, esto luego de haber sido Miss Mundo Puerto Rico en el año 2012, participando en el concurso inglés y llegando al Top 30. Durante su reinado viajó a Myanmar, Camboya, Malasia, Sudán del Sur, Tailandia, Puerto Rico, Singapur y Filipinas. La que sigue es Daryane Les García, Miss Grand Internacional 2014 de Cuba. Para la edición correspondiente al año 2014, el certamen volvió con más fuerza, y esta vez fueron 85 candidatas que pelearon por el título de belleza que ya gozaba de buena reputación. Este año, por primera vez en la historia de los concursos de belleza, una representante de Cuba se llevó la corona a la isla, y fue Les García. La morena, también con sangre puertorriqueña, ya venía con mucha experiencia, pues había participado en un sinfín de concursos de belleza, Miss Us Internacional 2009, Miss Tierra Usa 2014 y Miss Grand Cuba 2014. Les logró su sueño de ser reina de belleza a sus 26 años de edad, y dejó un buen sabor de boca para la organización tailandesa. Continuamos con Anea García, Miss Grand Internacional 2015 de República Dominicana, la cual fue destronada. Ese año, la corona se fue a la República Dominicana con Anea García, una morena exótica y muy preparada que ya era conocida en este mundo, por participar en el Miss Usa 2015, y llegar hasta el top 15 bajo la banda del estado de Rode Island. Todo marchaba viento en popa, ya que el Miss Grand Internacional estaba en su mejor época, pero esto se acabó cuando Anea decidió renunciar a la corona el 24 de marzo del 2016, a seis meses de su coronación, alegando que no podía asumir las obligaciones que el título amerita después de alegar que había sido agredida sexualmente durante un viaje misionero a Sudán del Sur, y que la organización no le había proporcionado un acompañamiento adecuado, además de que su presidente, el señor Nahuatl, no había investigado el caso. Así fue como la australiana Cleary Parker, primera finalista del certamen, asumió el título posteriormente, y terminó con el reinado de la Dominicana. Pero lo inesperado llegó, pues en el año 2019, a cuatro años de haber sido Miss Grand Internacional, la organización le quitó toda relación con la empresa por presentarse a competir en el Miss Australia, rumbo a Miss Universo, esto alegando que en su contrato tenía una exclusividad con la marca Miss Grand, por cinco años, por lo que ya no iba a ser considerada como reina de esta organización. Muchos te preguntarán, ¿y quién es ahora la Miss Grand Internacional 2015 a los ojos del señor Nahuatl? Bueno, prácticamente ninguna, pues la tercera finalista compitió en el Miss Universo 2019 por la India, y llegó al top 20, por lo que ese año es inexistente ante la compañía del certamen de belleza. Continuamos con Aris Kaputri, Miss Grand Internacional 2016 de Indonesia. Esta fue la primera ocasión en la que el concurso salió de tierras tailandesas, pues se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. La competencia arrancó como todos la habíamos conocido, con un opening asombroso en donde la reina y las candidatas le daban inicio al show. En esta oportunidad, y hasta ahora, por primera y única vez, la reina no es una candidata latina. La indonesia Aris Kaputri se llevó el título a su tierra, y marcó un buen año para la organización, la cual ya había quedado muy mal parada por lo sucedido con Anea García. La que sigue es María José Lora, Miss Grand Internacional 2017 de Perú. En Vietnam fue donde se celebró el concurso correspondiente al año 2017, en donde un mes las candidatas de Latinoamérica eran las grandes favoritas para alzarse con la corona dorada. En la noche final, dos de ellas punteaban para ser la sucesora de Aris Kaputri, y eran Tulia Alemán, de Venezuela, y la espectacular peruana María José Lora. Al final de la velada y sin pronóstico alguno, ambas quedaron tomadas de la mano, ganando así la representante de Perú la corona para su tierra. Esta mujer fue muy querida por todo el mundo durante su año de reinado, y es que su personalidad era arrolladora, honesta, cercana y muy agradable, además de que tenía un porte inigualable y una preparación realmente excelente. Despedirla al año siguiente no fue fácil, pero había que elegir a otra reina. Continuamos con Clara Sosa, Miss Grand Internacional 2018 de Paraguay. En Myanmar fue donde se escogió a la Miss Grand Internacional 2018, un país mágico y que recibió a todas las mujeres del mundo con los brazos abiertos. Para esa edición eran varias chicas las que sonaban para ganar el título internacional, pero solo una logró llevarse la corona, siendo anunciada como la nueva reina, la paraguaya Clara Sosa, entre la emoción del momento y los nervios, se desmayó, pero pudo recuperarse para recibir la corona internacional. Clara fue una reina muy querida en su año, y que supo sacarle mucho provecho a su título como reina de belleza. Además, fue la primera Miss Grand Internacional que conduce una noche final, siendo ella la reina saliente. Valentina Figuera, Miss Grand Internacional 2019 de Venezuela. Esta era la primera vez que el concurso se celebraba en un país latinoamericano, por lo que en este lado del mundo fue muy esperado y bien recibido. Venezuela albergaba como concurso internacional luego de muchos años sin hacerlo. El poliedro de Caracas fue el lugar que vio nacer a muchas reinas de belleza del país, y ahora le tocaba recibir a una Miss Grand Internacional. La representante del país, Sede, logró ganar la corona dorada en su tierra, emprendiendo así un viaje que fue marcado por la pandemia del COVID-19. La situación mundial no detuvo a la organización, y vimos a Valentina trabajando arduamente en Tailandia, en donde fue tratada como toda una dama de alta sociedad, haciendo diferentes actividades y labores en todo el país. Avena Apiak, Miss Grand Internacional 2020 de los Estados Unidos. Esta hermosa morena se coronó como la novena Miss Grand Internacional, haciendo historia al ser la primera mujer negra en ganar el concurso de belleza tailandés. Avena nació originalmente en Ghana, pero se mudó a los Estados Unidos para ir en busca de sus sueños, y tener una mejor vida. Esta reina es veterana en concursos de belleza, y es que viene de competir en el Modelos del Mundo 2013, en el Miss Universo 2014, en el Miss África 2015, y en el Miss Tierra 2019. En todos estos representando a Ghana, y solo clasificando en el concurso ambientalista, y ganando el Miss África. Gracias a su larga trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, la morena decidió intentarlo una vez más, pero bajo la banda de su segunda tierra, Estados Unidos. Así fue como este sábado 27 de marzo del 2021, se llevó la corona dorada de manos de su antecesora, la venezolana Valentina Figuera. Cuéntanos en la cajita de comentarios, ¿Cuál es tu Miss Gran Internacional favorita de todos los tiempos? Recuerda activar la campanita de notificaciones, para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Suscribirte y darle like a este video, si fue de tu agrado. No olvides que nosotros somos Talk Venezuela, mucho más que entretenimiento.